en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar cute fish totalmente desde cero totalmente muy fácil simplemente tenemos que googlear cute fish en tu navegador de preferencia luego quedamos aquí en la preferencia buscamos que el fish o cute fish o es puntocom y damos a la primera página que aparecerá en google es bueno que lo busque en google o en tu navegador de preferencia buscador de preferencia damos el primer link y luego de aquí nos va a mandar a la página principal o el home page luego que estamos aquí le vamos a descargar a downland cute fish 0.8 beta cabeza que está en betas de versión pero está bastante estable aquí habrán dos links el drive y el de mega yo les recomiendo el de drive porque drive no tiene límite de descarga en mega si le damos aquí a descargar luego creamos aquí en descargar le damos a descargar de todos modos cada vez sacar esto aquí nos va a mandar donde queremos que se guarde en mi caso le voy a dar al escritorio y en aceptar para encontrar lo más fácil luego de ello pausamos eso en mi caso que ya ya lo tengo descargado y buscamos rufus así como aparece en pantalla como present pantalla rufus o simplemente buscamos rufus punto y para irnos a la página principal eso nos va a permitir instalar el sistema en una usb luego de aquí le damos a descargas y a rufus 3.18 o la versión que ustedes ustedes tengan aquí también vamos a mandarlo al escritorio de igual manera luego que estamos aquí descargado todo esto le damos a rufus un clic derecho y ejecutar como administrador luego de aquí conectamos nuestra usb que debe ser de 4 u 8 gb donde dice este dispositivo va a aparecer el nombre de la usb así comprobamos que está conectado le damos a seleccionar para buscar el iso en mi caso nos va a mandar al escritorio pero también los puede mandar a ustedes a descargas eso no va a importar donde esté el archivo lo buscamos damos un clic que es exactamente lo mismo y le damos en abrir les recomiendo que lo manden al escritorio para que sigan el tutorial más fácil vamos a empezar le damos así luego de si comenzar a descargar algo le damos a aceptar cada vez sacar que se va a formatear el usb se va a perder todo luego de ello aquí se ha completado el proceso que debemos ya se debemos apagar la pc para entrar en el modo bios qué vamos a hacer apagamos la pesta pc o laptop o desktop lo que sea luego de aquí qué vamos a hacer conectamos la usb le damos a encender a la pc y pulsamos f2 para entrar en el modo bios esto puede cambiar con respecto a la pc busquen esto si no les funciona con su versión de pc le damos dos veces a las flechas por aquí nos vamos a mover llegamos donde dice security luego de aquí bajamos hacia donde dice security boot o seguridad de boteo le damos un interlojes aquí vamos hacia abajo y seleccionamos disable o disable para desactivar la seguridad luego de ello le damos un clic hacia la derecha y bajamos hacia donde dice usb flash drive porque porque ese es el archivo o línea que está nuestra usb lo seleccionamos con las flechas y luego que lo seleccionamos con las flechas que debemos de hacer debemos pulsar f6 las veces que sea necesario para llevarlo al primer lugar sin importar las cosas que estén por encima del nombre del usb luego está en el primer lugar pulsamos a pedir así que no si se quiere salir de guardar los cambios si te voy a enter aquí la pc se debe de iniciar van a ver varios procesos de carga aquí debemos darle a la primera opción que cabe sacar con los procesos de carga cada computadora puede tomarse más o menos tiempo le damos la primera opción porque puede tomarse más o menos tiempo por la velocidad de su usb que eso depende del tiempo de instalación y también de su computadora aquí van a ver varios scripts varios procesos de carga verificando la pre instalación luego de ello el proceso ha comenzado ha comenzado la pre instalación que debemos de hacer donde dice donde está el símbolo como de que de una letra y un canji en chino mandarín seleccionamos el idioma de nuestra preferencia le damos a siguiente mi caso es español en su caso puede ser el idioma que ustedes quieran aquí que debemos de hacer aquí debemos poner nuestro país nuestro país de procedencia para seleccionar la zona horaria luego de ello damos a siguiente de igual manera aquí se selecciona la distribución del teclado en mi caso yo lo tengo en español lo dejo en español y el siguiente paso es el paso más importante que es este aquí nos dice si queremos instalar el sistema por ejemplo la primera opción junto a windows cabe destacar que la flecha el espacio que aumentemos o disminuemos pueda que esté ocupado por eso debemos tener en cuenta que espacio debemos tener disponible hoy le estamos dando y debe de estar disponible porque si damos un espacio ocupado podemos añadir archivos ya sea de windows o del sistema que ustedes tengan la segunda opción debemos tener una partición brevemente hecha una partición es un espacio de almacenamiento que habríamos hecho anteriormente y está la tercera opción la tercera opción es la que yo les recomiendo que es que va a formatir el disco y va a ser una instalación más limpia aquí ponemos el nombre de que queremos que aparezca cuando encienda la pc y la contraseña debemos recordar la contraseña y si no la queremos para que no nos las pida pero debemos recordarla debemos tachar esa opción que de ésta debajo de la contraseña damos el siguiente y aquí nos dice lo que hemos hecho y que si procedemos a esto todo lo que vamos a hacer no va pero una vuelta atrás se va a formatear el disco aquí la pc se ha completado el proceso de instalación vamos a iniciar y cuando la pc se apaga por completo sacamos la usb aquí por ejemplo nos aparece ese menú si seleccionamos una instalación junto a windows o junto a otro sistema aquí nos va a decir si queremos arrancar con ese sistema o con este que es cute fish aquí el proceso de instalación ya casi ha culminado pero ha comenzado el proceso de verificación de archivos aquí debemos poner nuestra contraseña y luego que ponemos la contraseña damos a next o siguiente luego de aquí nos dice el tema que queremos seleccionar si es un tema claro o un tema oscuro en mi caso y quiero el tema claro porque el tema oscuro no me gusta mucho o sea en este tema que tiene el sistema luego de ello que yo les recomiendo que se conecten a internet y hablan a terminal y escriban sudo apt update update porque ese es un sistema que está basado en ubuntu o debian y por ende todos los paquetes les va a funcionar gracias por ver el vídeo y la descripción hay una reseña sobre este sistema